Hola a todos, bienvenido a mi canal. En este día tengo que compartir con ustedes unas plantas que compré y una aplicación nueva para mí. Yo la había escuchado pero no la había usado, pero tienen una sección nueva que es una sección de plantas nuevas y ellos están tratando de que esta sección crezca. La aplicación se llama WhatNot, mírala ahí. Y en esta aplicación lo que hacen es, hay diferentes vendedores de diferentes categorías que están haciendo una opción en vivo. Así, como si fueran personas, tú puedes hablar con ellos, se les pregunta y ellos te están mostrando lo que estás comprando en vivo. Y si no tienen lo que, si están mostrando algo y tú tienes curiosidad de que si tienen otra cosa, tú le puedes preguntar y ellos rápidamente te lo muestran y lo puedes comprar. So, para mí, mi categoría favorita va a ser la del jardín. Y esta es la categoría que ellos están tratando de crecer. Esa categoría del jardín. So, si tú vas aquí, si tú vas, disculpa que fue muy rápido. Baja la aplicación con el link que le voy a dar. Ese link, si tú usas mi link, te van a regalar 15 dólares y lo puedes usar para tu primera compra. So, bajas el link, bajas ahí estos puntitos ahí, buscas la categoría de Home and Garden. Ese yo la toco así. So, si tú mira ahí toda la categoría, tú vas a buscar el que dice Home and Garden, que es para la casa y jardín. Le das ahí. Y luego, ahí está donde dice Plantas y Jardín. Le das ahí. Y aquí puedes ver todas las personas que van a estar teniendo su opción en vivo. So, puedes ir ahí y mirar el horario. Vamos a suponer esta persona. Tú le das, mira, dice mañana a las once y media. Puedes darle aquí para que te notifique. Aquí le voy a mostrar cómo se ve algo en vivo. Ve, mira, esta persona está aquí en vivo. Ve, ellas ponen el precio acá abajo. Te dan como 30 segundos para poner tu puesta y te muestran aquí cuánto es el envío. Y ahí tú decides si quieres la planta o no. Pero, obviamente, estás viendo cuánto vas a pagar por ella. Porque, vamos a suponer, tú le pones 3 dólares, otra persona le pone otro dólar, otro dólar, hasta que se caben los 30 segundos. Y ya, el que ganó, se ganó la planta. Y va a pagar por ella. Ahora, mi experiencia solamente es con una señora que vende plantas coreanas. So, vamos a ir a donde ella. Si tú quieres conseguirla, vas a ir a mi profile. I mean, vas a ir a mi página. Que, cuando tú le des mi link, ya tú vas a ver que tú me estás siguiendo. Entonces, si tú vas a mi página, tú puedes ver a quién yo estoy siguiendo. Que es una persona solamente que estoy siguiendo. Y ella se llama así. So, tú le das ahí. Y ahí, tú puedes ver cuándo ella va a tener su versión en vivo. Pero, no solamente tienes que esperar cuando haya en vivo. Tú puedes comprar ahora. Esa opción ahí dice, buy now. So, tú puedes comprar. No tienes que esperar que ella esté haciendo un vivo. So, tú vas por aquí. Y mira la planta que tú estés buscando. Y la compras. Y, bueno, ya. Y cuando están en vivo, me gusta mucho porque en verdad puedes hacer preguntas. Se forman relaciones buenas entre la gente. Ella fue muy nice conmigo. Y muy chévere. So, yo compré. Quiero darme a ir a donde compré para tener la información exacta de cuánto me costó. Si voy, ok, mira. Compré la Echeveria Jelly Star Orange. Recuerda que esta es una planta coreana. Esta me salió a 10 dólares. Mira esos colores muy lindos. También la próxima que compré fue el gym, ¿no? Esta me salió a 15 dólares. Y aquí lo tengo. Cuando ella estaba haciendo su opción, yo le pregunté, ¿tienes cactus? Ella me dijo, sí. Ella fue y me mostró los cactus. Entonces, bueno, lo activó y yo lo compré. Pero ahí es en vivo e instantáneamente. Este me salió a 15 dólares y el primero que compré, que me jaló para adentro, fue el cotiledón variegado. Que está súper lindo. Y me costó 25 dólares, pero ya tú sabes que ese cotiledón, si lo vas a comprar online, te va a salir más carito. Y mira qué bello está. Qué bello. Por ahora, no he visto solamente personas, canales. No sé cómo llamarles, si canales o páginas, ¿verdad? Que solamente se enfocan en los cactus y suculentas. Este sí, ella sí. Pero hay muchas plantas tropicales. Eso sí. Pero lo que WhatNut está tratando de hacer es que la comunidad crezca y sea un sitio donde la gente pueda comprar la mayoría de sus plantas favoritas. Por ahora, yo le recomiendo que con los 15 dólares que le van a regalar por bajar el link, solamente puedes recibir los 15 dólares si bajas el link que le voy a dar. Comprar de ella porque esa es la experiencia que tengo. Tengo, compré de ella y todo me llegó muy bien. Ella vive en California y en la caja donde recibí todo estaba la información. Y si tengo más preguntas, puedo hacerle preguntas con confianza. Y posiblemente en el verano, porque voy a tener libre del trabajo, porque yo trabajo en la escuela, posiblemente yo también me ponga en WhatNut a vender maybe por pagaciones. No tienes que tener una, como algo grande. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es una oportunidad de hacer un poquito de dinero si tú quieres para seguir tú, you know, dándole a tu hobby. Pero anyways, espero que les haya gustado este video. No se les olvide de darle like y suscribirse a mi canal. Y toda la información que necesiten la voy a poner en la cajita de información. Que Dios les bendiga a todos. Bye.